buenos días a todos bueno pues aquí estamos un día más y bueno hoy me vengo a una cala tenía ya muchas ganas de hacer rock y es que hoy aparte de que en mi primer día haciendo rock voy a estrenar una nueva cañita una ceana que me ha llegado hace unos días larguita hasta 10 gramos y nada me apetece probarla me he pillado esta caña bueno mientras espero la puntera de la sol para que todavía no ha llegado no sé cuándo me llegará la verdad pero bueno sigo esperándola pues mientras vamos a utilizar esta es una caña que es hasta 10 gramos y me va a dar un poquito más de juego para buscar palometón para buscar lubina e incluso me la llevará sitios con un poco más de profundidad para buscar palitos para buscar pajeles con jic de 10 gramos 7 gramos yo creo que pase va a ser lo ideal bueno estoy en una calita la calita de siempre que habéis visto muchos vídeos aquí vengo con la idea de darle a top water todo el día toda la mañana top water son ahora mismo a las 8 de la mañana es muy temprano no me suelo levantar a estas horas la verdad para pescar pero bueno me tiene que levantar a estas horas obligado y nada vamos a probar un poquito por superficie voy a probar con el puga voy a probar con el backfire de más de ahí y a ver si quisiera salir algún palometón mi idea es buscar palometón ya grandecito estamos en una época buena para que salir para que salgan palometones de un kilito un kilo y medio incluso dos kilos y vengo con esa idea ojalá ojalá saliera algún palometón ahora que es tempranito a primera hora y nada vamos a intentarlo a ver cómo va esta caña le he puesto el carrete 1000 con un p06 y con un 023 debajo y vamos a ver qué pasa ojalá quisiera salir algún palometón así que nada vamos al día bueno vamos a darle caña al top water poppercito pequeño me encanta este mira bueno está reventado ya tiene ya golpes por todos lados saca muchísimos palometón con este con este popper y vamos a darle caña a ver qué pasa vamos a probar la ceana a ver qué tal va ya os digo una caña 76 pies que serán 230 232 larguita para bueno se gana un pelín más delance es bastante durita la verdad está 10 gramos y vamos a ver qué pasa hoy ojalá tiramos con un palometón pese más del kilito esa es mi intención hoy aunque ya sabes que estos peces pues están bastante difíciles pero bueno nunca se sabe así que vamos a ver qué pasa para lo meto en detrás venga como me vamos ahora sí lo tengo vamos es un buen palometón o una alubina es un buen palometón es un buen palometón vamos o es una alubina no lo sé no lo sé pero es un pez guapo es un pez guapo es un buen pez tengo el corazón a mil tengo el corazón a mil y hay unas losas de aquí que no me gustan nada hay unas losas de aquí que no me gustan nada es un buen palometón vamos es un buen palometón cete es vamos vamos todo el corazón a mil todo el corazón a mil vaya estreno vaya estreno ojalá salga ti no estoy muy seguro de que vaya a salir no estoy muy seguro de que vaya a salir tengo unas losas aquí que lo voy a tener que pasar por encima el palometón se va el cabrón se va vaya palometón vaya palometón si tengo suerte otra vez se va se va se va se va se va vale vale esa losa que hay ahí enfrente no me gusta no sé cómo voy a hacerlo es no sé cómo voy a hacerlo 10 si tengo suerte la meta entre las dos losas si tengo suerte meto el palometón entre las dos losas vamos que lo meto entre las dos losas uff vaya estreno de la caña vaya estreno vaya palometón vale 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 si es un palometón guapo creo que viene robado no 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 hay no hay no hay no tras losas no muévete 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 está la losa ahí está tocando la losa Vamos que ya pasan las losas Vamos que ya pasan las losas Oh que palometo es más guapo Si señor, vamos Voy a estreno del equipo de rock Que palometo es más guapo Que palometo es más guapo Que palometo es más guapo Vamos Vamos que palometo, si señor Vamos Mirad que palometo a rock Si señor, todavía estoy temblando Mirad que pasada de pez Que puta pasada de pez Estar aquí en el medio perfectamente Mirad que pasada, si señor Vamos Le ha pegado un popper en superficie Así que nada, vamos a soltarlo rápidamente Que locura Que locura Le ha pegado al popper Todavía estoy flipando Reto conseguido hoy Reto cumplido Bueno, llevaré media hora Media hora lanzando Y ya he sacado el palometón Todavía no me lo creo Todavía no me lo creo Vaya palometón Menudo estreno de la Ciana La Ciana se ha portado muy muy bien La verdad Me ha gustado mucho la caña Para estos peces Se ha portado súper bien Así que nada Si acabamos de empezar No llevamos ni un cuarto de cala Así que vamos a ver Vamos a seguir subiendo para arriba A ver si quisiera salir otro más grande Que lo veo difícil Con ese ya me conformo Otro Otro por atrás Otro por atrás Otro por atrás Lo tengo Lo tengo Otro Otro No me lo creo No me lo creo Vamos Y otro guapo Otro guapo Otro guapo Otro guapo Otro palometón guapo No, se ha soltao Se ha soltao Se ha soltao Tío Mierda Uy Para detrás Para lo metodo Ahora Ahora sí Ahora sí Otro Vamos Vamos Otro más Y es guapo Otro más Y es guapo Creo que es palometón Si, ¿no? No, no es tan guapo No Más pequeñito Que se es Una lubina Una lubina Una lubina Una lubina Vale, vale, vale Es una lubinita Vamos Lo que faltaba Lo que faltaba Una lubinita Ya es tan pequeña Ya es tan pequeña ¿Eh? ¡Uuuh! Hostia, hostia, hostia Se vuelve loca ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé No sé qué llevo enganchado No sé qué No sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero la carrera Acaba de pegar No es normal No es normal Lo que acaba de hacer Se ha ido súper lejos Otra vez Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando ¿Cómo puede ser que esté tan peleona? ¿Cómo puede ser que esté tan peleona? ¿Hasta la lubina? Puede que haya algo detrás ¿Eh? O que sea muy grande Pero tampoco es tan grande Para que pelee así No entiendo nada No entiendo nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que acaba de pasar No, no es una Es un palometón No, no, no puede ser No puede ser Ya sé lo que acaba de pasar Sé lo que acaba de pasar Le acaba de quitar el señuelo A la lubina El palometón le acaba de quitar El señuelo a la lubina Vaya palometón Vaya palometón No me lo creo No me lo creo Ya decía yo que estaba muy peleón Es un buen palometón Es otro grande No me lo creo No me lo creo Lo que acaba de pasar Este es más grande Este es más grande ¡Vamos! ¡Qué palometón! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Otro palometonazo! ¡Mirad qué guapo que son! ¡Qué guapo pasado de peces! Nada, vamos al agua a soltarlo rápidamente Otra vez la he pegado a puga Vamos a soltarlo, vamos a oxigenarlo y para el agua Increíble lo que está pasando hoy Increíble, ya llevamos dos palometones Y esta era más grande Mirad las poteras He tenido un poco de suerte Mirad, mirad como me las ha dejado ¡Madre mía! Me las ha abierto Tanto la delante como la de atrás Por suerte se había clavado súper bien Así que No se iba a soltar igualmente Porque venía clavado en las otras puntas No sé cómo se ha abierto esta Pero bueno Voy a cambiar de las poteras Y ahora seguimos Bueno, vamos a seguir La entrada al puga Primera vez que me pasa lo que me acaba de pasar Me acabo de quedar flipado Porque llevaba una lubina Ya la tenía por aquí cerquita Y ha venido un palometón Y le ha robado el señuelo Increíble Increíble Y se ha pegado un carrero en el palometón Que no veas Ha ido súper fuera Este palometón Z ya era guapo Ya era más grande que el otro Este Se ha levantado un poquito de viento Ahora se ha rizado un poco Vamos a seguir en top water A ver qué pasa Estoy flipando Muchísimo palometón por aquí comiendo De muy buen tamaño Y esto no es nada común Esto no es nada común Y esto no es nada común Esta es la película ¿Qué es esto? Creo que acaba de subir un mero Está enganchado No sé si me ha enganchado el señor en la losa O qué pasa, pero está Ah, salió, salió ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro palometón Otro palometón Otro palometón Otro palometón No me lo creo Me lo ha enganchado en la losa Estaba enganchado en la losa Estaba enganchado en la losa No me lo creo Otro palometón Otro palometón Otro palometón Otro guapo Estoy flipando Estoy flipando hoy No me lo puedo creer. A ver si lo puedo poner allí. Va a ser que no. Otra paloma. Llega más corriente. No me gusta. No me gusta. Tengo que saltar allí. Vale, vale, vale. Ya ha pasado. Bien, bien, bien. Ya ha pasado la losa. Otro palometrón. Estoy flipando. Otro palometrón del mismo tamaño. Otro palometrón del mismo tamaño. Este es más pequeño. Este es un poco más pequeño. Este es más pequeño. Vua, 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 vua. No. Muy bien. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Otro palometón, otro palometón Y otro más, otro más pequeñito Pero bueno, mirad qué chulos que son, qué pasada, hoy estoy flipando, no sé qué mierda está pasando hoy Pero es increíble, nada, vamos a soltarlo ya rápidamente, vamos al agua con él Soltarlo por aquí directamente, ahí que hay profundidad Ahí se va, ahí se va Vamos, increíble lo que está pasando hoy, estoy flipando Y bueno, pues hasta aquí el día de hoy Estoy sin palabras, sinceramente No sé qué ha pasado hoy Esto es la primera vez en mi vida que me pasa Sí que he sacado mucho palometón, pero normalmente suelen ser pequeñitos De 500 gramos, 400 gramos Lo típico, que sale por estas fechas y suelen salir bastantes Pero no me esperaba, no me esperaba esta actividad De palometones de este porte Muy divertido, la verdad He puesto el equipo del robo al límite Menudo estreno de la cañita Así que ese era mi objetivo Lo he conseguido Yo con sacar uno me habría ido más que contento Pero bueno, mira, han salido tres El segundo ya bastante grandecito Que estaría cerca de los dos kilos seguramente Un poquito menos a lo mejor, unos 7, unos 8 Y los demás, pues el tercero era más pequeñito Así que es verdad, rondaría el kilo Y el tercero pues también Rondaría a lo mejor kilo y medio Un poquito menos Pero bueno, son peces que le dan todo Súper luchadores Flipando con lo que ha pasado con el segundo Porque me ha pegado una lubina La he ido trayendo Y cuando estaba cerca de la orilla Que yo ya estaba viendo la lubina Ha venido el palometón Y se ha comido Le ha quitado el señuelo de la boca a la lubina Y ha empezado a correr para adentro como un loco Eso tampoco me había pasado en la vida Pero bueno La Ceana, buena caña La verdad es que no nos podemos quejar Es una caña hasta 10 gramos Yo la quiero para eso Para mover paseantes De 7, 8 o 9 gramos Y Jigs Para lanzar Jigs de 7 a 10 gramos Si que es verdad que con señuelos de menos de 6 gramos Como los paseantes hundidos Pintail O los que utilizo para Para mover Para buscar sargos No es lo más adecuado La verdad No se carga bien Y pierde bastante lance Pero bueno Por lo general es una buena caña Yo la utilizaré mucho para Para esto Para buscar palometón Y para buscar lubina Y para irme a zonas de profundidad Para buscar bacoretitas pequeñas Y serbelitas pequeñas Y cosas así Así que Han comido súper bien los palometones Todos nos hemos ido contentos Ellos nos han hecho daño Así que De lujo Si os ha gustado el vídeo Acordaros de darle like y suscribiros Y nos vemos en el próximo Vlog